Me pregunto cómo se siente ser el sol, flotando solitario en el medio de la nada, pero rodeado de todo lo que existe, brillando con luz propia y tan estúpidamente radiante que probablemente nunca se apague, es perfecto, será también feliz, nada mejor que ser iluminado por el sol para pensar sobre mi vida. Es un rayo de luz claro oscuro que se filtra por las grietas de mi coraza y me hace ver que estoy al borde de un abismo, pero ¿es posible que este lugar tan sombrío se me haga tan familiar? ¿Qué hay allí? Parece contener mis errores, defectos, miedos, inseguridades, cosas que rechacé, cosas que no quiero ser, ya no deseo ver más, pero ¿qué es esta fuerza que me obliga a mirar? A mirar lo que he rechazado de mí, al parecer soy yo misma. Solo ahora me doy cuenta, que yo sepulté todo aquello en el fondo de ese abismo, porque me enseñaron que eso era lo correcto, que debía negar lo más oscuro de mí, sin embargo, el abismo sigue allí, no desaparece porque es mío, entonces, si es parte de mí, ¿por qué dicen que es malo? Pues sí, hasta hoy mi vida se ha basado en lo que me han enseñado, como si fuera la única forma de ver la realidad, por un lado me han repetido, como si fuera una fórmula, debes ser generosa y siempre portarte bien, oh, sonríe, tienes que verte segura, y por otro lado me gritan desde millones de pantallas, ser bella es ser delgada. No estés triste, puedes ser peor, o eres fuerte, tú lo puedes todo, pero honestamente, a veces deseo ser imperfecta, y decirle que no a la gente, o simplemente desistir. Me han dicho que todo esto es malo, y por eso lo enterré en mi abismo, sin embargo, viéndolo desde arriba, parecen ser cosas naturales, propias de cada ser humano, así que, ¿por qué debería rechazarlas? ¿Qué pasaría si por una vez en la vida hago lo que siento, sea odio, tristeza, envidia o egoísmo? ¿Qué pasaría si le doy la mano a la vulnerabilidad, la fragilidad y la imperfección? ¿Cómo me sentiría si levanto las manos ante el dolor y le pido tregua a la insuficiencia? ¿Ellos aceptarían mi bandera blanca? O quizás una mejor pregunta es, ¿yo la aceptaría? ¿Por qué sería malo reconciliarme con mis sombras, si después de todo son mías, solo mías? Habitan, crecen, se desarrollan y florecen dentro de mí, si lo veo así, no son tan malas como me dijeron, no son tan oscuras como las pienso, quizás puedo coexistir con ellas. Todos intentan mostrar siempre luz, y niegan las sombras que viven en el interior de cada uno, pero ambas son capaces de coexistir y formar una hermosa pieza. Al igual que este dibujo, somos una mezcla entre blanco y negro, un hermoso gris. Mirar estas obras me hace pensar que todos brillamos con colores diferentes, y juntos hacemos una hermosa mezcla. Estos colores me recuerdan a una compañera de clase. Nunca la vi entrar al salón, tomar un libro o hacer apuntes. Con frecuencia estaba muy alegre, y se veía despreocupada. Para mí, era una chica descuidada, que no le importaba su futuro, ni su vida en general. Un par de veces intentó acercarse a mí para conversar, y en todas las ocasiones la rechacé, por pensar que sería una mala influencia, por pensar que es una buena para nada. Meses después no la vi más, hasta que me enteré que su hermano murió de cáncer, y ella estaba sumida en una profunda depresión. Quizás no debí juzgarla tan rápido, quizás debí haberle respondido al menos una vez. Ahora que lo noto, creí haber algo en ella que realmente es erróneo. Me dejé llevar por mis prejuicios, y me apresuré a sacar mis propias conclusiones, en lugar de darme la oportunidad de explorar la situación, y simplemente dejar que ésta fluyera con naturalidad. Me pregunto, ¿qué habría pasado si me hubiera acercado a ella? Solo pienso que quizás la lastimé, y ella solo quería apoyo, pero yo estaba ciega, por una errada idea en mi cabeza. ¿A cuántas personas no habré lastimado por mis prejuicios? Quizás si hubiera dejado de lado lo que pensaba sobre ella, y simplemente me hubiera dedicado a conocerla, mis acciones hubieran sido distintas. Sí, es eso. Puede que lo más justo para mí sea relacionarme con la gente, no con la idea que tengo de ellos, sino con la disposición de conocerlos, tal como son. La tarde me alcanzó para pensar en todo esto, y ahora, pues quizás ser como una hoja, una extensión más de la gran inmensidad que nos arropa. O bien, un microcosmos más, parte de la compleja red que nos interconecta a todos, como habitantes de este gran y hermoso globo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!